Y recorreremos la fiesta tradicional de Mercedes. ¿Preocupado por el tema de la fibra amarilla o no hay la zona de Virazón y demás o no? No, no, estamos tranquilos, te vigila, pero tranquilos porque hay una buena cobertura de vacunación en la zona. Así que, si bien pueden quedar pacientes que tengan más de 10 años después de haberse dispuesto la vacuna, y llega a haber un brote, eso más se tendría que volver a vacunarse, pero no, está bien, estamos controlando bien. Ha sido uno de los pediatras, obviamente, insistidores en la zona de la vacuna. Y usted sabe que, reconocido nacionalmente, primero en el H1N1 y tercero en cobertura nacional de esquema de vacunas. Así que estamos contentos que hay una buena cobertura. Y en aquellos casos puntuales que aparecieron, casos aislados, de alguna manera hicimos los bloqueos adecuados de los casos. Así que bien, en el sentido de bien. ¿Quién va a ser el director del hospital? ¿Se habla de Tania Pérez y de Paola Tequeiro? ¿O hay alguno más? Ya se va a tirar. Va a ser una sorpresa. ¿Va a ser una sorpresa mujer o varón? No sé, qué sé yo, ¿cuál? ¿Le sorprendió esto del pedido de irse de Sesma y de Charello o no? La verdad que sí, porque el local hospital no tiene tanto apoyo, el hospital tiene los quirófanos, los cuares de Mercedes, varios cuares de la provincia, tiene arco en C, tiene un convenio con el pregado para trabajar, no sé, hay ocho camas de terapia, como digo, yo sé que no hay cuatro en el hospital y cuatro en el sanatorio. Hay un convenio para hacer homografías y homografías gratuitas a los pacientes que tengan cobertura social, tiene el mejor traslado de servicio de ambulancia, tiene profesionales nuevos contratados, así que me sorprendió realmente. Pero bueno, cada uno sabrá por qué lo hace. Comienza ahora una etapa, hablar con la obra social, le decía Costa Agusta, ¿y ese convenio está entre, para los que menos tienen? Porque me decía que no salió, el viernes le hice una nota por ahí, estaba preocupado. ¿Qué convenio para mí? El del traslado, esa es la parte privada, ¿sale esto? ¿Tiene vigencia o no? No, sí, esto es un convenio de palabra. Lo que se va a sellar es, yo estoy esperando que pasen las elecciones, hay varios pedidos, porque hay que dividir dos partes. Uno es lo que es la parte del recurso humano, otra es lo que es la parte de probabilidad de conseguir microcréditos, consegándolas como pequeñas y medianas empresas, y lo otro es la compra de equipamiento. Entonces, acordar en algunos sectores, por ejemplo, yo ya en Bellavista no tengo que comprar resonador, ni tomógrafo, ni tengo que comprar equipos de la paracopía, porque el privado lo tiene. Pero el privado no tiene el conceso, ni tiene quirófano para traumatología, ni tiene las condiciones que tiene el hospital para hacer psicología. Por lo tanto, ahí está funcionando. Acá en Mercedes hay otras cosas que se intercambian, no tiene ninguna autología en el privado, ni tiene servicio de ambulancia. Es decir, compartimos esas cosas. No tenemos, por ejemplo, gastroenterólogo en el servicio hospitalario, tenemos gastroenterólogo en el privado. Entonces, yo no voy a traer un gastroenterólogo a Mercedes, si está en este caso todo el mundo. Y esa es la idea, de ir optimizando los recursos humanos, porque la provincia de Corrientes está en asimetría con algunas otras provincias que tienen un fuerte apoyo nacional. Así que nosotros debemos recontarnos de nosotros y apoyarnos para tener un curso humano y recursos sanitarios buenos. Y nuestros indicadores, a pesar de tener la mitad de los recursos humanos en la provincia del NEA, son los indicadores de salud, son igual o igual. ¿En nutrición infantil cómo está? Nosotros no tenemos desnutridos de los desnutridos, como han mostrado en televisión. Lo que han mostrado en televisión, lamentablemente, es un paciente con una parálisis cerebral, no tiene nada que ver con lo que sí hay es malnutrición. Hay chicos con sobrepeso, hay adultos con sobrepeso. Y lo que hay sí, por mala educación alimentaria, es enemiga. Prácticamente toda la población, la gente de bajos recursos y la gente de buenos ingresos, lo mismo. Y sobrepeso en ambos tenemos por diferentes alimentos, pero de diferentes formas. Uno por comer muchos albajones y otro por comer mucho totalito. Pero, en general, el problema de nutrición de la provincia pasa por eso, por sobrepeso y pasa de hierro en la dieta. ¿Alguien lo quiere contarnos? Bueno, el hospital, como usted sabe, los recursos humanos nuevos, sin comprobar, probablemente para fin de año un nuevo traumatólogo, va a tener el equipo cerrado. Ya estuvieron la gente de diálisis evaluando el lugar para mandarme los costos de instalación del sistema de agua de filtrado y probablemente para el año que viene tengamos diálisis en la ciudad de Marcia. ¿Eso es privado o lo de Jauri Giverri? ¿O ponen ustedes eso? No, 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 Jauri Giverri. No, 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 no. No importa Jauri Giverri el costo de pica aporte de la puerta. En los costos generales, que está muy bien si lo quiere aportar. Pero no, estos son sistemas tercerizados de diálisis. Porque la diálisis en realidad no existe en sistemas públicos de diálisis que funcionan. Todos son servicios tercerizados, que es lo mejor. Porque me quitan una serie de problemas, los costos son menores y ahí me conviene mucho más que este tercerizado. ¿Cómo están con los gremios? Bien. Pidieron audiencia, pidieron mente. Alza pidió conciliación obligatoria. Estamos charlando y viendo lo que quieren. Pero hay una cantidad de ítems que ya se han ido incorporando. Por último, la inicial, el director del hospital para no irnos, ¿está con la mano vacía? Seguirá con la mano vacía. Tengo la promesa de que voy a tener una sorpresa y que le voy a decir a usted primero. ¿Después 18? Sí, tengo tiempo porque tenemos 30 días hábiles. Que ellos han sido, sí, tienen que ser. Son responsables de los semáforos de Charelli del hospital. Y estamos para hacer una auditoría en el sistema y se cambiaron a los administradores. Gracias, muy amable. Gracias a usted.